Ellos son el perfecto blanco de aquellas que quieran obtener cinco minutos en la pantalla chica para llegar a ser, según ellas, famosas y pisar la alfombra del escándalo mediático. Los cantantes de cumbia han sido elegidos por las candies de la farándula para formar parte de las portadas de espectáculos. Sin importar perder la dignidad y ser calificadas como trepadoras, ellas son capaces de todo. Un león enjaulado es peligroso cuando se escapa y más aún si es de madrugada. Leonard fue víctima de dos bailarinas que vieron en él a un buen postor mediático para cazarlo y lucirse a plena luz del día saliendo de un karaoke para luego llevarlo a tomar desayuno a la casa de una de ellas. ¡Gracias! Un eléctrico Víctor Jaipen, líder de la orquesta Candela, fue víctima de la seducción momentánea de una desconocida que vio en el casi donjevo una víctima perfecta para encender la candela del protagonismo idóneo para salir frente a cámaras. Jueves 16 de octubre, 10 de la noche, y nuestra cámara traviesa se encontró con esta parejita pasándola de lo lindo en este cine de Jesús María. ¡Claro! Es Víctor Jaipen, el dueño de la orquesta Candela. Aquí lo vemos conversando bien acompañado. Mientras esperan la peli, su acompañante luce cariñosa y el tío Picarón la agarra de la naricita. ¡Oh, qué romántico! El calentamiento no solo es global, sino también enciende a quienes se dejan cautivar por curvas y caderas que roban su atención. Erick Elera se ha visto involucrado con una ex desconocida, Janet Reynoso. Ella logró su propósito y convertirse en una candimediática. Hablamos por teléfono, ¿por qué no me mandas una foto? No, no puedo, porque la verdad me da miedito. Decía, porque es que no estoy acostumbrada, porque su... Perdón, ¿le da miedo y le manda una foto en portalías enseñándola? Pero, ¿por qué? Porque él no sabía que tenía viento. Le decía, a ver, a ver, tómate una foto de ahí abajito. Algo más, quiero... ¡Qué obediente! Oye, de verdad. Me gusta. Esta le dice, siéntate y se echa. Sí, decía, ponte así, y me ponía así, y ese día estaba... ¿Te acuerdas a Erick Elera? La manito para... Pero no solo le bastó con uno, dos son suficientes para esta candialumna. Oliver es el hombre que, según ella, la conquistó y admite haber sido pareja del cantante de la también conocida orquesta Hermanos de Aipén. Pero negada por él mismo, sola acabó su tumba. Oliver es tu pareja de ella. Es tu pareja. Y tu pareja acepta que tú te metas a la cama con el otro. Si hubiese estado conmigo, lo cantaría a los cuatro vientos, no tendría ningún problema, ¿no? Hay cositas que está un poco exagerando, ¿no? Desde decir de que es mi enamorada, bueno, somos conocidos nomás. Ahí no tengo nada que hablar de ella. Si hablamos de candialumnas, no podíamos obviar a la máster, la candiprofesora Jenny Kume. Ella se habría mojado luego de nadar sobre las aguas cálidas en la que un niño pez se sumerge. Erick Ellera también estaría en la lista del currículum de la CUME. Dime. ¿Qué sube? ¿Qué? La habitación C. Sí, sí. ¿Pero dónde es eso? ¿Por donde tú estabas? ¿Por donde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Para dónde? Sí, me voy a llegar a donde estábamos. Ya, ya. Voy a verte, ya tú me ves por ahí porque no sé yo poder. Voy a volver al sitio. Pero pasó algo. Obviamente que pasó algo, claro. ¡Oh, Dios! Hay quienes creen que un embarazo podrían atarla a un hombre de por vida. Jairo Castillo, ex integrante del Grupo 5, tuvo que solicitar dos pruebas de ADN. Sindri Alvarado quiso que se hiciera responsable de un hijo que no era suyo. Le pediría que se apiara de su corazón y que vea a su hijo. Que te atormenten cada día que has negado a un bebé. Creo que es lo peor que le puede pasar a un hombre. Y lo peor que en cámara siempre la mujer va a quedar mejor que un hombre. Siempre, bien parada la mujer. Pero el hombre siempre queda como el cobarde, como el tonto, como el que no quiso hacerse el ADN. Jairo Jonathan Torres Castillo, según los resultados del laboratorio Biosim, no es el verdadero padre biológico de Aileen Lecet Alvarado López, con una probabilidad de paternidad del 0%. Hace unos años nadie sabía quién era Katy García, en ese entonces una menor de edad que mostraba grandes atributos para ser una famosa de Chollywood. Estando de viaje, estando de chiclayo, me mandaba a Fergie y me decía, pero cómo me mandas si está de viaje, ¿no? Y que se ya tenía sus compinchas por ahí. Una de las pocas que logró su objetivo, luego de involucrarse sentimentalmente con Lucho Cuella. Quería pedirle a Katy delante de todos que se case conmigo. ¡No! ¡Dios mío! Me dejó sin palabras, de verdad. No, tú tienes que decir solo una palabra, ¿es sí o no? ¿Una que diga no? No voy a decir no. Sí, claro que sí. ¿Sí? Aprovechándose de la fama ajena, Anabel Torres también tuvo en la mira a Davis Orozco. Con un apetito voraz, estuvo a punto de saborear al bombón de la cumbia. Por algo especial el día de hoy, más que una amistad. Para celebrar el día del amigo. Pero más que una amistad. No, estoy con mis amigas, mis hermanas, hemos venido... Bueno, aparte me he invitado a Davis, ¿para qué tengo mis hijos? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y hace cuánto tiempo que vienen así? Siempre me he invitado, pero como tú sabes, yo trabajo fines de semana también. No tengo opción de ir a verlo. Pero me ha encantado su show, súper, súper buenísimo. ¿Qué te gusta de Davis? Es súper profesional, me gusta su estilo, me gusta su personalidad. Es una persona muy tratable y muy fácil de querer, muy fácil de querer. Davis, no vino Andrea, pero vino tu amiga Anabel. Sí, me sorprendió, en realidad feliz de que esté aquí. Gracias a reportar. Compartiendo este show, seguramente lo vamos a parar tranquilo, porque ahorita estoy viendo lo del show, ¿no? Verónica Paz pareció ver en Néstor Villanueva la presa más fácil para devorar su fama, conseguir ser una protagonista del momento. Ella confesó haber tenido intimidad con el cumbiambero, luego salir embarazada de la aún esposo de Flor Polo. El tiro le salió por la culata. Estoy haciendo las cosas claras. Tú sabes la verdad de todo esto. Estoy embarazada, estoy embarazada. Traer un hijo al mundo es una responsabilidad. O sea, obviamente sería un daño para el bebé porque el bebé va a estar con sus padres separados y toda la cosa. Aún existen candy cumbiamberas que ven en los cantantes un gancho ideal para colgarse de ellos y robarle el protagonismo y reconocimiento que obtuvieron con su trabajo. En estos tiempos, el facilismo farandulero se ha convertido en el ingreso monetario más rápido en nuestro medio. ¡Gracias!